¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a mi canal! ¡Soy Lira! ¡Y hoy os traigo un nuevo episodio de Super Mario Galaxy! Bueno, no recuerdo si tengo algo nuevo en la biblioteca, así que voy a ir a mirar. Y si no, pues... seguiremos con la aventura principal. No, no hay nada hoy en la biblioteca. Así es que vámonos. Así es que nos vemos por aquí. Venga. Vámonos. A ver, Mario. Hijo, que tú puedes. Ánimo. Y ánimo. Bueno, un destello volotón. Vamos a... ¡Eh, tú, destello volotón! ¡Tralari, tralari! Oye, ¿tienes trocetillos de estrella? Dame trozos de estrella ricos. Quiero ponerme como el Kiko. ¡Tralari, tralari! Porfa, dame trozos de estrella. Con 600 trozos me transformaré. Vamos a ver. ¡Come! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Lo has conseguido! ¡Mutación! Bueno, no lo voy a hacer hoy. Ya lo sabéis. Pero bueno. Que esté ahí hecho ya. Ha nacido una nueva galaxia. ¡Lágrima! Ok, pero no será hoy. Veamos. Arriba. Vale, tenemos la galaxia fantasmagórica. Pues vamos allá. Vamos a volar a esta galaxia. Ahí estamos. Vale, y tenemos... ¡Carrera Boo! ¡Torneo estrella azul! Pues venga, no me gusta mucho cómo suena eso de Carrera Boo, pero vamos a ver qué tal. Veremos. ¡Madre mía! Mira, un Boo con un casco. Me encanta la musiquita de las mansiones. ¡Y es! ¡Ollis! ¡Ollis, he dicho! Mis subordinados no han vuelto. ¿Qué andarán haciendo? Pues no lo sé, Toa. A ver, quietecito, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Ay, Diosito! Ya verás. ¿Qué hago en 10? Los murcielagachos. ¡Toma! ¡Hombre! ¡Hale! Hasta luego. Lo he tirado. Estos Goombas. ¡Venga! A ver, vamos a ver. A ver que no veo muy bien. Ven aquí. ¡Uy, qué mareo! A ver, a ver. ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Qué tongo! Me tongan entera. Pero bueno, no me quejo. ¿Qué os den? He dicho que os den. Así que, ¿qué os den? A ver si no me tongan ya más. No sé qué pasó ahí. Si yo estaba agitando el mando con toda mi... ¡Ahora! ¿Me pasó la tontería o no? Así me gustó. A ver, este buque me cuenta. Hola, Toad. ¡Cuidado con los trozos de carne! ¿Trozos de carne? Ese fantasma es invencible. Bueno, eso ya lo veremos. Hola, colega. ¿Qué tal? ¡Ué, ué, ué! ¿Tú también quieres la cosita esa? Entonces gáname en una carrera. Venga, va. ¡Ué, ué, ué! ¡Vamos, entonces! ¿Pero qué hay que hacer? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Me muero! Buah, me ha adelantado un mazo. ¡Vamos! ¡Ánimo! Buah, es que si no te sabes el camino es un poco complicado, ¿eh? En serio, si no te sabes el camino es un poquito difícil. ¿Y esto ahora? Eh, no entiendo. ¡Ah, vale! ¡Madre mía! Ahora ya sí que me ha adelantado, pero mazo. ¿Dónde vas? Vale, tengo que aterrizar. Bueno. Jolín, no veo. Gracias. Me voy a comer otro. ¡Madre mía! Me muero, pero vamos. Bueno, yo me aprendo el camino, ¿eh? Y ya la siguiente, pues ya lo haré bien. Espero. Eh, hola, Mario, ¿qué tal? Ahora, gracias. Ven aquí, hombre. Que sí, sí, ya lo sé, que perdí, pero bueno. ¡Wé, güé, güé! Que sí, que sí. ¡Vete, novato! Ya lo sé, que perdí. No pasa nada. Vamos a volver a intentarlo. A ver, quiero los... Quiero los destellitos. A ver. Vamos a intentarlo, va. ¡Adelante! ¡Jue, jue, jue! ¡Vamos, entonces! A ver, porque es dificilísimo, ¿eh? ¡Venga, que lo he adelantado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Que ya viene! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Llegué! ¡Olé! Bueno, la segunda no está nada mal. ¡Vaya! Aquí está lo prometido. ¡Una superestrella! ¡Uf! ¡Muajajaja! ¡Llévate ahora y desaparece de mi vista! ¡Ya voy! ¡Venga, pues! ¡Gané! ¡Gané al bu! ¡Muajajaja! ¡Ánimo! Bueno, pues hemos conseguido la estrellita. Un montón de trozos de estrella. Chicos, sé que se queda muy cortito como siempre, pero tampoco tengo mucho tiempo de adelantar ahora. Así que vamos a dejarlo por aquí y el próximo día seguimos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, si es así, dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Para que siga siendo Link. ¡Oh, soy Ganon! ¡Soy Ganon! ¡Woohoo! 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 Gracias por ver el video.